¿Qué es John Maddox? Una cosa que me parecía muy importante para vosotros, él hablaba de cómo en Berkeley los que están ahora de moda realmente en todas las carreras de ciencias positivas eran los filósofos y que era lo que se demandaba en las empresas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué un filósofo es demandado en carreras que tienen un carácter duro o fuerte o positivo como las vuestras, de gran carga empírica? ¿Por qué hace falta un filósofo? Y es muy simple, luego podríamos abundar mucho más y tal, pero es muy simple. Realmente donde se dirime absolutamente todos los problemas actuales del conocimiento es en los entresijos entre los extremos. Nosotros creemos que nos movemos o en el conocimiento o en la ignorancia, o nos movemos entre el ser y el no ser, o entre el bien y el mal en los extremos. Y uno está aquí y otro está allá, etc. Pero decía Primo Levi, que era un judío muy interesante, superviviente de un campo de concentración y un gran filósofo, que el verdadero problema del hombre está no en el 10% de blanco y el 10% de negro, o el 10% de conocimiento o el 10% de ignorancia, sino en el 80% de zona gris. Esa zona gris es aquella en la que las ciencias científicas no se quieren mover, porque todas tienden hacia el pragmatismo, hacia la eficacia, hacia la patente, hacia el éxito, hacia el control del laboratorio, hacia lo empírico, a lo que se toca, se mide, se pesa, se sopesa, y al final, pum, sale esto, que escribes en Nature o en la revista más prestigiosa del mundo, tienes un paper y enseguida te pones en el estrellato de la patente y te contratan en no sé qué sitio, etc. Pero el verdadero problema está en esas zonas intersticiales, no está en conocer el mapa genético, sino en los billones de combinaciones, no está en conocer el área neuronal donde se da no sé qué cosa, sino en los billones de sinapsis, no está en el encuentro directo con la zona de conocimiento seguro en el que nos queremos mover, porque el inseguro nos da vertigo, sino justo en esas zonas de indefinición, esas zonas grises, esas zonas que interactúan unas a otras y que nunca controlas o que están fuera de control. Eso es lo que sería la ciencia empírica, imaginaros en las ciencias sociales o las ciencias naturales, como la biología, que pretenden replicar los modelos de las ciencias duras, como la física, etc. Imaginaros cuál es el problema, que las verdaderas preguntas surgen siempre en la capacidad de asociación, en la puesta en relación, en la crisis de las ideas seguras, en la crisis de las observaciones, ahí es donde está el problema del científico. Si uno pretende ser científico tiene que moverse en esos espacios intersticiales, no se puede mover siempre en el espacio del bien o en el del mal, ni en el del blanco ni en el del negro, sino en esa zona intermedia. Esto para los filósofos de la ciencia es clarísimo, ¿no? Desde, no sé si habéis oído hablar de un tipo como Cal Popper o Lakatos Musgrave o gente así, ¿no? Me imagino que sí. Pero eso es uno de los grandes hallazgos de la filosofía de la ciencia y por eso dice John Maddox este en el tercer milenio. Dice, ¿hasta qué punto actual alcanza nuestra ignorancia? Este investigador físico y matemático, se estoy diciendo y químico británico, físico y químico, no matemático. Las ciencias fundamentales están llenas de preguntas que aguardan una respuesta. La más acuciante de todas nos lleva y habla de una serie de preguntas, incómodas, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que nosotros no hayamos todavía resuelto esas preguntas que parecía que estaban ahí al alcance de la mano y que como una especie de pez que se escurre cuando la agarras por la cola, se nos han escapado. Porque cuando escribió por primera vez Stephen Hawking la historia del tiempo, estaba diciendo que, bueno, en diez años la física dejaría de ser ciencia y se queda tan tranquilo pensando que lo que ha resuelto es el cómo funciona el universo. Pero desde esa época han pasado más de 30 años y la física sigue en sus incertidumbres. Porque nadie ha logrado congeniar o compatibilizar los estudios macrocósmicos de teoría gravitacional con los estudios microcósmicos de teoría cuántica. Nadie ha logrado conciliar las fuerzas de la naturaleza. Si se pudiera conciliar dominaríamos el universo. Pero todavía no lo hemos logrado. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema filosófico. Que el problema es filosófico, no físico. Por eso Stephen Hawking decía una cosa muy curiosa, decía, cuando deje la física de ser ciencia dentro de unos diez años, y lo dijo eso hace más de 35, sabremos cómo funciona el universo. Dice, a partir de entonces tendremos que consultar a los filósofos y a los teólogos. Porque lo que nos interesará será qué es el universo, no cómo funciona. Entonces, si nosotros nos movemos en el campo del cómo funcionan las cosas, evidentemente, las ciencias duras tienen todo que decir, y ahí nadie puede decir absolutamente nada. Sino lo que se experimenta, lo que se trata en un laboratorio, etc. Pero si nos movemos realmente en el problema serio, que no es el conocimiento, sino la sabiduría, lo que sabemos del universo, lo que sabemos del hombre, lo que sabemos de la libertad, de lo que sabemos de las cosas que realmente nos importan, y aquellas en las que estamos implicados existencialmente, y no una implicación mental aséptica o abstracta o meramente de laboratorio, sino una implicación existencial. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Qué es el bien y el mal en esta situación? Estas preguntas son las que dicen Maddox que se tiene que hacer un verdadero científico. Porque de lo que se trata ahora mismo, en la crisis ecológica en la que estamos viviendo, en la indefinición respecto a nuestra acción con respecto a la naturaleza, que no sabemos qué hacer, o qué decisiones tomar, o cómo actuar en política, o como dice Feyerabend, cómo hacer que la ciencia sea tamizada o por lo menos filtrada por ética. Cómo poder decidir si esto se puede o no se puede hacer. El problema de la ciencia está en si todo lo que puedo lo debo hacer, o si debo hacer algo y entonces voy a ver si puedo. Ese dilema, que es donde está el verdadero conocimiento humano en los dilemas, es aquel que tiene que resolver un científico. Porque no vale todo. El anything goes que decía Feyerabend, vale todo, probemos todo, veamos todo y luego calculemos las consecuencias. Ahora mismo, en este estadio de emergencia que tiene la humanidad, no se puede hacer esto. Es jugar con fuego, intentar decir, si se puede, vamos a hacerlo, y si encima me van a dar una patente, o voy a lograr no sé qué éxito científico, y voy a ser reconocido por el mundo entero, vamos a hacerlo. No se puede jugar con eso. Estamos en un momento en el que el mundo está tambaleándose en definiciones filosóficas y políticas que utilizan a la ciencia como tecnología, como arma arrojadiza. Y ese es el peligro. Si un científico cae en ese juego de dejarse someter a determinados criterios, o simplemente a determinados pragmáticos, a determinadas decisiones que son pragmáticas, estamos en un grave peligro. de si es soportable o no es soportable, si esto puede funcionar o no puede funcionar, y a quién compete decidir si esto se tiene que hacer o no se tiene que hacer, a quién afecta, cuáles son las consecuencias para los pobres o para el mundo en el que vivimos, a quién será afectado por estas decisiones que tienen un carácter meramente pragmático, aquello que da resultados, aquello que da dinero, aquello que te da prestigio a ti, o aquello que conforma una ciencia dura. Pues este es el dilema. Entonces, fijaros, si en este nivel en el que nos estamos moviendo la cuestión es dilemática y ahí es donde está la sabiduría, es decir, donde tiene uno que pensar en qué es aquello que tengo que decidir, sobre qué temas tengo que pensar, imaginaros el resto de las cosas, ¿no? Porque ¿qué es lo que le sucede a un filósofo de la ciencia? Todos los filósofos de la ciencia que yo conozco son físicos, matemáticos o historiadores de la ciencia, no son filósofos. Es decir, no los metáis en la categoría despreciable de filósofos, sino de físicos o científicos o químicos que están de vuelta. Han llegado como Stephen Hawking, ya sé más o menos cómo funciona esto, ahora me importa qué es el qué del universo, ¿no? ¿Y cómo conciliar las fuerzas del universo? Es difícil. Imagínate conciliar las tensiones que la teoría gravitacional y la mecánica cuántica palidecen cuando se trata de decir por qué hago esto, por qué soy libre, no soy libre, soy responsable de lo que hago, no soy responsable de lo que hago. ¿Le afecta esto a mi madre? O, como dice, y sobre todo Hans Horács, en el principio de responsabilidad, que yo cada vez que haga o tome una decisión, tengo que estar pensando no en el presentismo de cinco años de gobierno de un partido elegido democráticamente o para mantenerse en el poder o lo que sea, sino tengo que pensar en cómo afecta esto a mis nietos. No se puede tomar ninguna decisión de política científica o de investigación en ningún tipo de ámbito de investigación si no se está pensando ya en las consecuencias para dentro de 50 años. Esto es lo que crea problema, por eso este científico que os decía yo, el John Mado, se plantea que hay que hacerse una serie de preguntas. Dice así, en la física ya os las he planteado porque es la más chocante, porque es la ciencia que se sentía más segura y que dominaba más la ignorancia y estaba sometiéndola ya y ya sabemos cómo funciona todo, el microcosmos, el marcocosmos, las dimensiones medias, pero resulta que tenemos que encontrar una teoría de las supercuerdas o algo que concilie las cuatro fuerzas de la naturaleza, la nuclear débil, la nuclear fuerte, la gravitacional, la electromagnética. Ni siquiera hemos conseguido esto que parece que es más evidente porque la física es la vanguardia de las ciencias, imaginaos. Y en biología dice, en el ámbito de la biología las preguntas que nos interesan son de inmediato de carácter científico. Por ejemplo, ya estamos a punto de conseguir conocer las características de nuestro ancestro común, de todos los seres vivos. Se podrá saber con detalle el historial genético de la raza humana desde los últimos 4,5 millones de años y analizar con claridad hechos que son vitales, como la hominización, porque andamos erguidos, o la humanización, lo que sería el desarrollo del lenguaje simbólico. El tema es que nosotros estamos ya pensando que eso lo encontraremos dentro de los estudios de la neurobiología del cerebro. Pero nos da la impresión cuanto más ahondamos en los intersticios de esta ignorancia nuestra que el problema es mucho mayor, que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con dirimir estadísticamente si nosotros somos solo herencia, productos exclusivos de nuestros genes, naturaleza inmutable, o somos por contrario, educación, aprendizaje, cultura, proyecto y en qué proporción. Dirimamos la proporción y veremos cuál es el problema de la carga filosófica que no podemos evitar, que es la pregunta ética. ¿Somos libres? ¿Estamos determinados? ¿No estamos determinados? Entonces, ¿cuáles son nuestras condiciones? ¿Estamos encadenados en la biología? ¿Hay un resquicio para comprender que tenemos acciones o pensamientos libres? ¿La creatividad es imaginativa o está condicionada? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y ya nada más, esto solo en la biología. Si nos preguntamos en los próximos siglos por la biotecnología, veremos aspectos muy positivos y esperanzadores, de tal manera que nos parecerá imposible sospechar hoy en día las conquistas que el ser humano va a poder alcanzar, gracias a vosotros. Pero desde luego el conocimiento del mapa del genoma humano y su influencia sobre la diagnosis, el control de las enfermedades congénitas en el feto, del envejecimiento, la longitud de la vida humana, problemas de una importancia extraordinaria están ahí y hay que estudiarlos. Pero para comprenderlos necesitamos hacerlo dentro de las coordenadas éticas, políticas y sociales. Esto lo dice John Maddox, no lo digo yo. Si esto que vosotros estáis estudiando y que es un potencial alucinante, armamentístico, biológico, curativo, como queráis, no lo insertamos dentro de un contexto más amplio en el cual las preguntas previas sean éticas, políticas y sociales, estamos creando una bomba de relojería con toda seguridad. De la que la humanidad a lo mejor tiene recursos para salir, pero hay veces que hay contextos ecológicos que ya no son recuperables en el mundo, de situación terremenda, provocada por nuestra exponencial crecimiento no controlado de bienes de consumo o de nuestra loca economía furibunda por hacerse ricos y por no tener en cuenta lo que sucede y los desequilibrios que hay en el mundo. Ya no digo nada si entramos en el terreno de la informática y yo tampoco me meto aquí porque vosotros sabéis mucho más de esto que todo yo, pero está fuera de control ahora mismo el dominio de la robótica o de la tecnología, la cibernética, etcétera, o hablar de individuos como dice Jacques Chathalie, protésicos, tú conocerás esto, que ahora mismo es ficción, tú has visto la serie esa de Black Mirror, mucho de ficción, pero tú serás capaz dentro de nada de aprobar un porque te interesa y porque lo has inventado tú o porque has descubierto tú la conexión sináptica con no sé qué neurona y lo mismo que vas a trasladar el mecanismo de una célula a un ordenador para hacerlo no sé cómo mucho más rápido o no sé qué cosa, también tú aceptarás que alguien te implante un chip de memoria o te implante una conexión cibernética que te impida o que te quite esa limitación física que tú tenías, es decir, que dejes de ser tú mismo para que tengas la memoria de otro, el cerebro de otro, la historia de otro o las células de otro, en la medida en que todo nos parece justificable es muy razonable que sigamos investigando en esto, pero si no le ponemos unas cortapisas de carácter social, ético y político no sabemos cuáles son las consecuencias, por eso todas las grandes utopías que ha habido en el mundo y que a nosotros los humanistas nos encanta estudiar como la de Aldous Huxley por ejemplo o Orwell o etcétera, palidecen comparados con las de Isaac Asimov o otras tantas en las cuales el planteamiento hacia el futuro se nos presenta como más que utópico, distópico, es decir, realidades que si se llevan a cabo van a ser tremendas para la humanidad, con unas consecuencias tremendas para la humanidad. Luego habla de las variedades de plantas, de los problemas de alimentación del mundo, del hambre, etcétera, etcétera, y voy a terminar este comentario de Maddox con una frase de Bertrand Russell que no es nada sospechoso de tener digamos una especie de humanitarismo feroz o católico o lo que sea, sino todo lo contrario, que dice que es muy interesante, dice la solución que tenemos que buscar en cada cosa que hacemos cuando investigamos es la primera medida es no esconder la cabeza debajo del ala, es decir, hay que plantearse los problemas, tú no puedes ser simplemente estar inserto dentro de esta especie de Las Vegas global o de esta especie de verbena mediática en la que vivimos, de novelas rosas y de chorradas televisivas, concursos estúpidos, metido en la vorágine de hacer, hacer, hacer y no pensar como si fueras una máquina o un robot, te tienes que plantear preguntas, esas preguntas son insoslayables y no te las haces juegas con mucho peligro con la vida de otros seres humanos, sobre todo tú por el poder que vas a tener, yo no lo voy a tener porque yo no puedo manejar un virus, pero tú sí, te tienes que plantear, no puedes esconder la cabeza debajo del ala, ¿para qué hago esto? ¿qué sentido tiene lo que hago? ¿cómo va a contribuir esto al bien común de la humanidad? porque yo ya no puedo pensar en solitario, aquel que se piensa a sí mismo en solitario es un necio, no se entera, no se puede vivir aislado en medio de una burbuja, en medio en tu laboratorio, pensando en tu éxito personal, todo lo que tú haces nos afecta a todos, estamos todos implicados en todo lo que yo hago te afecta a ti, todo lo que tú haces me afecta a mí, la aldea global que decía McLuhan es que en una aldea global todo nos afecta a todos y todo se sabe de todos y todo el conocimiento está compartido, pero ese es el peligro y hay que controlarlo de alguna forma, bueno pues fijaos, no se puede esconder la cabeza debajo del ala, este proceso requiere ser pensado porque tiene un potencial destructor inigualable, claro, cuando las guerras eran a espada se podía hacer un tratado de paz y calcular las fuerzas que cada uno iba a perder, pero ahora mismo lo que tenemos en la mente y lo que tenemos realmente en las manos es la potencial guerra biológica, guerra nuclear, guerra destructiva total del planeta, no se trata de luchar con cañones, se lucha en los laboratorios, se lucha en todos los, todos los grandes investigadores con financiación estatal están metidos, todos los avances que ha habido en la ciencia han sido todos gracias a la NASA o a la investigación militar, por lo tanto las primeras intenciones de una investigación no son asépticas, neutrales, éticamente perfectas, que luego eso se lleva a nuestra vida cotidiana, pues ahí es donde el punto de no retorno, cuando ya realmente se han implantado estas investigaciones o se han hecho ya carne en el humus social, todavía estamos a tiempo de evitar que ese proceso destructor comparezca ante nosotros de una forma seria e irreversible, por lo tanto, primero, no meter la cabeza debajo del ala, dirimir en todo momento qué es positivo y qué es negativo para el bien común de la humanidad y rechazar aquello que no lo sea, porque sabemos que son cosas muy diferentes lo que técnicamente se puede hacer de lo que éticamente se debe hacer. Toda la ciencia del mundo, y esto es Bertrand Russell, toda la ciencia del mundo que no esté al servicio de la dignidad y la perfección esencial de la persona no vale para nada, porque qué es lo que intenta dirimir Bertrand Russell y es el cabeza de puente o la vanguardia de toda la filosofía de la ciencia, después de él vienen todos, del círculo de Viena, de Wittgenstein, todos vienen después, qué es lo que trata de dirimir, qué es lo que se están dando cuenta en el siglo XX con la segunda guerra mundial y con la medicina nazi y la biología nazi y la investigación del nazismo y todos los laboratorios de la época comunista de Stalin, etcétera, de la psiquiatría soviética, que están dándose cuenta de que una ciencia sin control, una ciencia que es tecnología, ciencia sin control, es un conocimiento instrumental que conculca siempre la dignidad, la persona humana, la libertad de los seres humanos y además hace oídos sordos a la responsabilidad, a mí me da lo mismo lo que yo hago en este laboratorio, caiga quien caiga, yo me hace rico o famoso, es de lo que se trata, diferenciar entre ciencia instrumental o ciencia como sabiduría, eso es una de las claves, porque nosotros pretendemos convertir a la razón instrumental, es decir, a la razón que tú utilizas, medios, laboratorios, cálculos, pesos, medidas, eso que tú manejas de una forma práctica, eso es razón instrumental, ¿por qué queremos inyectarle a la razón instrumental una razón ampliada, que piense, que abra la mente, que se haga preguntas, precisamente por eso, porque sabemos el potencial que hay dentro de ti, el potencial que tiene el conocimiento que tú vas a tener, tecnológico y biológico, el potencial que tiene el manejo que tú tienes del instrumental científico que te estamos dotando, imagínate de qué estamos hablando, pues no quiero en ese sentido ser alarmaros o etcétera, pero realmente estamos en un momento, en el quicio de la historia, en un momento clave, y por eso los grandes científicos de Berkeley o de Estados Unidos, cuando tratan de contratar a alguien, piensan siempre en alguien que tenga una mente abierta, y lo buscan entre los filósofos, lo meten en las comisiones de ética, lo meten para pensar, porque saben que es necesario inyectar algo de una razón no instrumental para poder llevar a cabo los grandes proyectos humanitarios, porque si no nos vamos a ver dentro de unos cuantos años utilizando o manejando un potencial instrumental alucinante sin saber para qué utilizarlo, en qué sentido lo vamos a utilizar, qué es lo que va a mejorar nuestras condiciones de vida humana, cómo va a actuar eso en nuestra dignidad o cómo nos va a relegar a la animalidad o a convertirnos en meros robots o en meros seres cibernéticos, soldados universales, porque al final será cuestión de sobrevivir como podamos, pues por eso hay que pensar, entonces nosotros tenemos en mente que las humanidades, en este itinerario, el recorrido de las humanidades, en un principio es epistemológico, saber cuáles son los límites de nuestro conocimiento, es muy importante, porque, y esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta, al final vosotros lo que vais a dominar no es el conocimiento total, los filósofos y los científicos saben una cosa y es que lo más que pueden realmente aportar al conocimiento no es una especie de ladrillo a un muro que se le va añadiendo y se le va añadiendo hasta que completamos el muro total, esta idea que vosotros tenéis de que la ciencia es acumulativa y que se trata de añadirle ladrillos a la ignorancia es falsa, lo vais a ver enseguida en cuanto terminéis la carrera y os tengáis que meter en un grupo de investigación empezarán a hablaros vuestros directores de investigación de una cosa que se llama línea de investigación ¿a qué grupo perteneces y a qué línea de investigación te quieres incorporar? ¿eso sabéis qué es lo que cambia? esta visión clásica, infantil, reduccionista y falsa de la ciencia porque la ciencia no es añadirle ladrillos a la ignorancia, J. Derek Sola Price en Big Science Little Science un libro famoso de los años 70 un tío que colaboró filósofo y físico que colaboró en el diseño de los trajes de astronauta para perfeccionarlos y mejorarlos porque vieron que tenían determinados fallos etcétera este tipo después de trabajar en la NASA en esta investigación se dio cuenta de que la NASA lo que hacía era en los equipos de investigación en los que aunaba médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos etcétera etcétera se tenían que plantear una serie de preguntas que había que resolver con un objetivo claro que era el traje de astronauta pero cada vez que los equipos se reunían lo que se les ocurrieran siete preguntas cuando el presupuesto que les daba la NASA era para que en unos cuantos meses solucionasen un problema técnico que resolviese el objetivo tenían que elegir y elegían una de estas líneas y confluían con otras líneas de investigación de otros equipos sí posiblemente las hacían converger y otros equipos que también se planteaban preguntas las hacían converger y al final daban con el objetivo pero se daban cuenta de que cuantos más equipos más investigación más financiación invertían en este objetivo que era muy práctico y muy técnico lo que dejaban era una laguna enorme sin conocer estadísticamente hablando él lo llama crecimiento exponencial en ignorancia o sea que la ciencia crece exponencialmente en ignorancia dicho con una frase lapidaria cuanto más sabemos y eso es en lo que estáis vosotros en saber más cuanto más sabemos sabemos que sabemos menos porque nos abre más el horizonte de lo que ignoramos cuantos más conceptos tenemos más ideas tenemos más experimentos hemos hecho sabemos que la realidad ese nivel desconocido que tiene un toque filosófico y no solamente empírico se nos escapa como un pez que se escurre cuando la agarras por la cola ese crecimiento exponencial en la ignorancia significa que el crecimiento científico es de este calibre líneas de investigación si esto vamos a poner reduccionistamente hablando es el universo que el universo no tiene límites ni tiene puerta ni tiene fronteras no sabemos apenas nada de lo que es el universo si esto fuera el universo por poner una especie de puntal para vuestra imaginación lo que hace una línea de investigación es esto pero el resto el resto son lagunas vacías de ignorancia un ejemplo yo por ejemplo imaginaos valga la redundancia perdón yo por ejemplo por ejemplo por ejemplo soy a lo mejor biólogo naturalista y quiero saber qué es el amazonas no puedo hacer como dice Jorge Luis Borges en el Aleph un gran escritor literato argentino maravilloso de hacer de cartógrafo universal un cartógrafo universal es una idiotez es como un tío que intentas hacer un mapa del planeta a escala idéntica al planeta ¿cómo plegarías ese mapa? un mapa idéntico al propio planeta es el cartógrafo universal una estupidez yo podría conocer todo lo que es el amazonas ¿cómo lo podría hacer? tendría que tener 18.000 vidas 750.000 carreras ¿qué tendría que hacer para conocer todo el amazonas? es imposible tengo que seleccionar ¿y qué tengo que seleccionar? un itinerario partir de Lima e ir a Río de Janeiro y luego puedo hacer una tesis doctoral y decir en este camino me he encontrado 10.000 coleópteros 405.000 insectos de no sé qué tipo 28 serpientes venenosas 4 ranas de no sé qué la fauna vegetal ya ni me meto porque es insondable y todos los días aparecen especies nuevas híbridos y injertados o no injertados o por la naturaleza o no sé qué cada día cambia es dinámica es abierta nunca es estática el conocimiento por tanto porque queremos que sea estático si siempre es dinámico siempre es apertura siempre es más siempre es más ignorancia siempre son más lagunas que van apareciendo en el camino y que como los objetivos pagados de esta línea de investigación solo son estos para que os hagáis una idea microondas teléfonos móviles televisiones todo eso son los resultados colaterales de la investigación de la NASA para comunicarse con un astronauta o viajar al espacio resultados colaterales de una investigación que en ese momento no era el objetivo y que después cuando uno se jubila o saca y hace su propia empresa se pone a investigar aquello que dejó colgado ahí ¿qué es lo que nos dice esto? que nuestro conocimiento es probabilístico estadístico aproximado y que lo único que tengo es una fotografía personal del Amazonas el Amazonas no sé lo que es si estamos hablando del Amazonas que es un espacio limitado por un contorno que es el Pacífico y el Atlántico y algunas zonas por ahí de la Argentina del Sur y de la Venezuela del no sé qué imaginaros el resto de las cosas del microcosmos donde vosotros estáis introduciéndo o del macrocosmos todo esto para deciros que que hace falta un pensamiento con una razón ampliada una filosofía intesticial un preguntarse por ideas por conceptos por injertar la ética en mis decisiones en las líneas de investigación no vale lo mismo ¿no? como decía el premio Nobel de medicina y voy a decir una burrada deberías no grabarlo esto brasileiro de hace unos años ¿no? que dado que nosotros estamos invirtiendo tanto en un mundo del placer del ocio que es todo esta aldea global es Las Vegas planetaria ¿no? es una casa de juegos planetaria y todo eso conlleva el disfrute sexual etcétera ¿no? dice si invirtiéramos en Alzheimer lo que invertimos en Viagra ya habríamos solucionado ese problema hace muchísimo tiempo aunque ahora acaban de describir una proteína algún biotecnólogo maravillosa en relación con el Alzheimer que espero que llegue pronto porque yo estoy a punto de cascar en el Alzheimer y decía el periodista dice lo que no se dan cuenta de los que invierten en Viagra en lugar de en el Alzheimer esta es la burrada que no quiero que grabes bórralo porque si no luego queda constancia en todos los lados ¿lo has borrado? dentro de nada vamos a tener un pene así de grande pero no vamos a saber para qué lo usamos eso lo dijo públicamente en un periódico que le entrevistó cuando le dio el premio Nobel de medicina pues igual ¿eso qué significa? esa especie de butat provocadora de este genio pues eso mira a ver en qué investigas mira a ver a qué te dedicas calcula antes éticamente las consecuencias de aquello que investigas cuál es el bien social que aportas con ello para cambiar el mundo o qué es aquella cosa en la que te quieres conformar simplemente con un sueldo un reconocimiento y un título o nada más ese es el punto entonces para nosotros es importantísimo que tú en tu itinerario tengas una clase de epistemología para que sepas eso que te he contado yo una clase de antropología para que sepas en todo momento a qué te estás refiriendo cuando hablas de persona humana si te estás refiriendo a un monstruo cibernético o a una rata con un nivel de complejidad psicológica muy interesante pero no te llega ni a la altura del zapato que sepas quién eres tú o a un nivel de comportamiento complicado éticamente y es ¿merece la pena esa inversión? ¿todo lo que puedo lo debo hacer? ¿o tengo que pensar si debo hacerlo para ver si puedo hacerlo? ¿o me pongo ya como un loco a hacer clones? pues mira yo os invito a que eso y aquí se hace en ética y en otras carreras en segundo y en tercero léete todas las obras de ciencia ficción y las utopías de aquellos que han ido por delante de nosotros y verás por qué Hasley en 1932 escribe el mundo feliz y verás entonces como detrás de esa ironía de ese cinismo distópico está diciendo algo importantísimo ¿no? que si no le ponemos límites éticos a la ciencia el peligro para la humanidad ya no es una cuestión de un incendio un luchar a espada un campo de batalla de cañones napoleónicos sino otra cosa distinta y ya te digo y la última parte que espero que disfrutéis conmigo si Dios quiere yo con el curso anterior al vuestro de este año me he ido a Israel y ha sido una experiencia estupenda de ir más allá todavía de preguntarnos acerca del sentido de las cosas que hacemos y estudiar historia estudiar teología no creáis que esto es una cuestión baladí muy importante ya lo decía Hawkins al final cuando terminemos de desarrollar la física tenemos que entablar el diálogo con los filósofos y los teólogos que nos estarán esperando decía él en plan metafórico muy interesante que nos estarán esperando en la cima en the top of the mountain fumándose un puro nos están esperando la cima de la montaña fumándose un puro para dialogar con nosotros por eso este itinerario es importante y a nosotros nos parece muy bonito y no digamos la responsabilidad social que como se adquiere la sensibilidad por el el último hombre de la tierra el que está ahí metido en un orfanato o metido en la droga o que duerme en las calles etcétera donde te va a despertar una sensibilidad enorme de ver qué puedes hacer con tu ciencia para de alguna forma solucionar estos problemas que la humanidad te plantea y te las pone delante del rostro quieras o no quieras porque todos los días cuando te miras al espejo tendrías que ver la diferencia que hay entre dormir en la calle y dormir en tu casa y pensar qué puedes tú aportar a esa situación entonces este itinerario no es una cuestión que se nos ha ocurrido para cargaros de créditos o para haceros humanistas tipo Leonardo da Vinci pero sí para que os hagáis preguntas que si no os las hacéis ahora nunca os las vais a hacer o las vais a hacer con 40 años que es lo que está pasando ahora sabéis en Estados Unidos lo que está de moda sabéis que es un tío de 40 años yupi rompedor cada uno en el éxito de su carrera etcétera haciendo cursos de filosofía de budismo zen porque resulta que en el top de sus ganancias o de todos los resultados académicos y de conocimiento profesionales a los que ha llegado no le resuelven el problema ni su perro tampoco y es que no se hizo la pregunta cuando tendría que haberse la hecho ¿qué sentido tiene mi vida? ¿para qué estoy estudiando esto? ¿hay algún punto más allá de lo que yo hago veo, toco, peso o mido? ese es el punto ¿no? entonces yo creo que tenéis una oportunidad única para tomaros en serio vuestra ciencia porque donde está el capital realmente de la investigación del futuro es en el intersticio filosófico de vuestra ciencia porque biotecnología todo el mundo va a poder hacer esto y a lo mejor va a ahondar en los entresijos de la materia y va a llegar hasta el final pero cuando llega a los quarks o a no sé dónde tiene que llegar y se transforma la biología en física tendrá que preguntarse ¿y esto de los quarks? ¿cómo está organizado? ¿qué sentido tiene? ¿pero qué es esto? y una partícula puede estar en dos sitios a la vez ¿esto qué es? ciencia ficción filosofía ¿es razonable? ¿qué no es razonable? ¿significa que me puedo teletransportar? no lo sé esa no es la pregunta esto es la broma pero en el caso de que te pudieras teletransportar imagínate ¿podré estar escuchando la conversación con tu abuela o no que se murió hace mucho tiempo? imagínate es una bobada pero en la serie esa de Black Mirror hay un tipo que como tiene un chip implantado que le permite grabar con sus ojos todo lo que está viendo cuando llega a su casa empieza a pasar fotograma por fotograma y sospecha tiene celos de su mujer ha estado en la conversación que no ha escuchado y que la ha visto de lejos y la puede retraducir y su vida se convierte en insufrible porque está en todos los sitios a la vez esto es ciencia ficción pero es una pregunta ética ¿entendéis lo que quiero decir? vale pues yo no me enrollo más aquí lo dejo ¿alguna pregunta? pues mi pregunta es ¿usted qué piensa acerca de que hasta qué punto las condiciones políticas y sociales permiten avanzar la ciencia? no sé si me explico sí, perfectamente ahora mismo ahora mismo si no hay inversión determinada clarísima de algún comité científico que asesore a políticos de donde investigar estamos perdidos sin dinero público no hay investigación el dinero privado lo hay y funciona muy bien pero como está retrofinanciado de alguna manera o impulsado mejor dicho por las industrias farmacéuticas y las multinacionales va siempre dirigido hacia un siempre un público de consumo que demanda esas cosas si hace falta una investigación real que no solamente vaya a la demanda del pueblo que consume sino que realmente vaya dirigida a una investigación en el conocimiento profundo de las cosas hace falta una inversión estatal y eso son decisiones políticas por eso hay este problema en España y en toda Europa de donde dirigir la investigación nosotros estamos en un Pilar también está con ese rollo yo también estoy en un proyecto europeo de investigación porque dan mucho dinero para investigar en determinados problemas entonces el que pone el dinero pide la línea de investigación y por eso hoy día solo se estudia en cuestiones de sexo o en cuestiones de disfrute o en cuestiones de implementación de carencias biológicas etcétera etcétera el dinero es importante y el que lo tiene es el que manda y al final vais a depender siempre de decisiones políticas es importante la pregunta teniendo muy claro el sentido de las cosas que hacemos fíjate si tienes claro el sentido de las cosas que hacemos te va saliendo la capacidad de responder a esas preguntas o esas demandas que hace la sociedad si tienes claro la pobreza en el mundo tienes claro las injusticias las descompensaciones que existen entre el sur y el norte la sensibilidad que tienes que tener a los que están a tu lado que necesitan de tu ciencia o de tu conocimiento lo mismo que te das ciertas garantías tener un médico al lado o alguien que te alguien que piense por ti en cómo de alguna forma ayudarte a solucionar algunos de tus problemas y que siempre por encima de todo no piense en su propio interés sino en el bien común ya lo tienes fácil porque de lo que se trata es de tomar conciencia de la necesidad o de la capacidad que una persona unida a otra persona tiene para realmente invertir los efectos perversos de las cosas Jean-Pierre Dupuy que es un gran sociólogo es decano de Sciences Po en París lo decía dice nosotros no podemos ya sentarnos a pensar hacia dónde dirigir nuestra investigación si no pensamos en los efectos perversos no calculados perversos quiere decir no calculados no previstos que nos van a salir al paso cuando hagamos esto entonces efectos perversos por ejemplo él decía imitando no citando a Ivan Illich ¿no? hacemos una medicina que se convierte a la postre en una medicina sacrificial asesina muchas veces buscando el bien hacemos el mal creamos los coches para darnos movilidad y rapidez en las acciones y ahora no sabemos qué hacer con el tiempo del ocio o con los atascos lo que llama él la némesis perversa haces una cosa pensando que haces un bien y la contrapartida es el efecto contrario la energía nuclear en el fondo era una investigación maravillosa para una energía limpia fácil y superpotente y el efecto perverso que la hemos convertido en una bomba nuclear pues con todo lo que hacemos pasa lo mismo todo tiene la ciencia tiene en su poder el darle la vuelta a la moneda y si la tira así cara y si la tira así cruz y al final resulta que si sabes el proceso de Müller es que si la tira 750.000 veces 50 veces sale cara 50% y 50 veces sale cruz es decir que todo aquello que produce un beneficio el 50% es un maleficio si no lo controlamos y para eso hay que pensar no vale solamente meterse en un laboratorio y decir ya otros que piensen por mí sino para pensar qué es lo que voy a hacer y qué consecuencias puede tener y ver si interesa o no interesa y el interés no tiene que ser económico sino del bien común y para eso hace falta teología porque qué es el bien común este es el punto el bien común es lo que le interesa a mi grupo de presión o a mi multinacional o a mi industria farmacéutica o a mi país ya no podemos pensar así el que piensa en plan pacato en su país no se da cuenta de que su país no es más que un átomo en medio de un concierto internacional estamos en una aldea global en una aldea planetaria y todo lo que hace España le afecta al Atlántico y al otro lado del Atlántico y a Brasil y todo está interconectado las economías la bolsa la ciencia todo está compartido cualquier pasito que damos es un pasito que contamina todo el universo entonces es muy importante eso que estás diciendo pero empieza por ti no esperes que otro lo haga por ti el tomar conciencia de la situación en la que tú puedes aportar con tu ciencia claro esto se acumula yo solo quería preguntar que como la historia es un poco cíclica y ahora mismo vivimos en un momento un poco de incertidumbre y de extremo y en el que solamente nos preocupamos por nuestro bien propio ni siquiera miramos por el bien común como estas características se repitieron en la segunda guerra mundial la primera guerra mundial y en otras guerras varias y demás ¿en qué va a derivar un poco toda esta incertidumbre y todo este mundo de extremos y de egoísmo? ¿en qué va? ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo profeta no soy pero prospectivista sí a todos los filósofos nos gusta ser prospectivistas aunque vayan algunos jugando de profetas pero yo lo que veo es que si nosotros y esto la Universidad Berkeley fíjate si lo tuvo claro que creó una comisión ética adjunta a la dirección de la universidad para que nunca dejase de haber alguien que se hiciese esas preguntas en cualquier decisión que tomase la universidad con sus fondos y ahí investigan en ciencias duras como esta o sea entonces pues ¿por qué? pues porque el efecto perverso no calculado de algo que nosotros estamos haciendo hoy Hans Honass ¿por qué escribe Hans Honass? habéis oído hablar vosotros en el bachillerato del principio kantiano del imperativo categórico ¿no? pues él transforma ese imperativo categórico en lo que llama venga por favor ya sé que estáis agotados las dos últimas preguntas ¿vale? para que ninguno se nos canse porque aunque os interese a vosotros hay a otros que no les interese y tenemos que ser solidarios con la ignorancia digo perdón con la desidia el desinterés no digo no con la libertad de irnos a nuestra casa a descansar perdón bueno soy así de cínico y de irónico me lo perdonáis ¿no? decía Hans Honass sí decía Hans Honass una persona una persona que no tenga la conciencia clara de que su acción afecta a toda la humanidad se le puede equiparar a un nazi evidentemente él fue un superviviente de un campo de concentración y eso le afecta muchísimo el principio de responsabilidad dice que yo no puedo tomar ninguna decisión sin sentarme a pensar e invertir la mayor parte de mi tiempo en calcular los efectos que eso tiene sobre la humanidad hace 50 años vista si eso lo hubiéramos pensado no estaríamos ahora mismo en la emergencia ecológica en la que estamos ni en la emergencia de consumismo en la que estamos ni en la emergencia guerrera en la que estamos no lo habríamos hecho si hubiéramos pensado eso eso nos limita nos incapacita nos castra en cierta medida sí pero solo un tiempo porque luego realmente redirigiríamos muy bien redirigiríamos muy bien realmente donde merece la pena invertir y crearíamos siempre el bien el problema es que hay que invertir en estos comités de ética a veces son paralizantes porque hay que discutir mucho a los filósofos nos gusta mucho el debate vemos los pros y los contras estamos siempre en la zona gris del bien y del mal pero al final resulta que el dinero mejor invertido es el dinero en el debate sobre el bien y el mal sobre lo que importa o no importa hacer sobre lo y qué cosas y consecuencias tiene una cosa u otra o sea que yo en ese sentido futuro duro mientras no haya decisiones políticas serias comprometidas en estos comités duro también soy optimista es decir el hombre cuando le ponen contra la espada de la pared es cuando reacciona y casi siempre hasta ahora hemos estado a tiempo ¿no? cuando estallan las bombas de Hiroshima y Nagasaki evidentemente las Naciones Unidas se toman en serio el tema es verdad que está limitado ¿por qué? pues hay países que tienen derecho de veto etcétera etcétera pero sí que es verdad que toman conciencia de que cuidadito porque Einstein tenía razón si hay una cuarta guerra mundial ya sabemos cómo será la quinta a pedradas pues vamos a pensarlo ¿no? antes de tomarse a la ligera este tema de darle al botoncito para enseñarle al Kim Jong 2 cómo tiene que educarse ¿no? el 1 porque el 2 ya está a punto de cascar el 2 ¿entendéis? Hans Bonass yo os lo recomiendo es un libro entretenido para leer en verano principio de responsabilidad muy bueno y es el padre de toda la ecología moderna si antes de iniciarnos en una rama de investigación nos paramos a pensar en las consecuencias negativas que puede tener y nos condicionan realmente no podría iniciarse ninguna investigación porque en mayor o menor medida las repercusiones malas que va a tener dependen de la intención de la persona no de lo que tú estás descubriendo o investigando o sea tú puedes utilizar absolutamente todo con un fin negativo por eso siempre que creas es muy buena la pregunta buenísima quiere decir que como tú cuando estás investigando en una cosa no sabes cuál va a ser el uso que van a hacer de ello en el futuro que ese es el punto tú investigas energía limpia y resulta que en el uso del futuro a alguien se le ocurre jo que bomba tan magnífica esa es la pregunta claro evidentemente pues para eso hace falta un comité que dirima lo más posible aquello que va a ser una consecuencia radical de todo esto y ver si interesa o no sabiendo qué es lo que puede suceder dado que el hombre es libre la otra es pero hagámoslo a pesar de todo ¿por qué? pues calculemos mayores beneficios menores beneficios y busquemos la proporción y la tercera es vigilemos este proceso para que nunca se desmadre creemos ese comité ético invirtamos en controles de seguridad en filtros etcétera para que eso no pueda darse y evitemos que suceda si todo eso que se pone como medio no funciona pues al final hay que aceptar el resultado yo no coartaría ninguna investigación si estuviese bien fundada en un fin último por eso es tan importante Aristóteles porque hay que pensar en el fin de las cosas y luego los medios y luego calcular si merece la pena y no al revés como el príncipe de Maquiavelo nos propone que es igual los fines lo importante es podemos hacerlo pues adelante el medio justifica los fines perdón el fin justifica los medios lo he hecho a Drede a ver si estabais atentos si no crees que es importante educar primero a la gente en vez de intentar evitar que esa misma gente haga cosas inadecuadas gracias 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 que si no crees que es más importante educar primero a la gente en lugar de pensar en evitar que otros hagan un mal uso de las cosas que se investigan claro por eso en esta universidad queremos que las humanidades empiecen ya desde primero a calentarte la cabeza a hacerte preguntas y a abrirte la mente desde el punto de vista ético y del compromiso social porque eso es lo que creemos que la educación puede revertir los procesos o puede evitar que se comiencen los procesos o si no los evita por lo menos los redirige ¿no? porque te forma la cabeza muy buena pregunta el chico muy bien estábamos con chavados para que me la hiciese y yo hiciese la propaganda ¿no? ¿alguna pregunta más? pues nada chicos muchísimas gracias por vuestra atención aplausos